Un proyecto original de 550 millones de colones, con una primera etapa de 300 millones, era lo planificado por la Asociación para Disminuir el Sufrimiento Humano, más conocido como Redish aquí en Pérez Celedón. Pero esto quedó solo en un intento. La falta de apoyo gubernamental obligó a un cambio de planes, y ahora se está trabajando en planos de una obra diferente, y con un costo mucho más bajo. Arquitectos que nos habían hecho el plano inicial de construcción, nos están elaborando otro, algo más pequeño, que sea más barato, porque lo que vamos a hacer es hacerlo en módulos, para que algunas personas del comercio y personas físicas, nos puedan donar la parte de los materiales. Tenemos ahí la póliza del INSS, que la hemos estado renovando, porque ahí tenemos, hay cosas que tenemos avanzadas, porque desde el 19, que Lima nos había dado el primer desembolso, para lo que eran gastos de implementación, se habían hecho todo, lo que eran estudios de suelo, planos, bueno, todo, todo. Ahorita estamos variando los planos, y entonces, para ver si podemos empezar, aunque sea un poquito. El nuevo proyecto sería usando a empresas o personas como padrinos, para que colaboren con la construcción, debido a que el apoyo gubernamental para la obra es nulo. Los padrinos de módulos, ahí les vamos a poner, por ejemplo, Canal 14 nos va a financiar un módulo, entonces ese módulo se va a llamar Canal 14, por decir algo, el otro se va a llamar de otro nombre, y si es persona física nada más, ahí va a tener el nombre, se va a llamar ese módulo, fulano de tal, es la única forma en la que podemos construir, pero estamos ahorita en ese proceso, para que nos diga cuánto sale cada módulo. Todo avanzaba bien, hasta llegó un aporte de Limas. ¿Qué pasó en el camino? En 2019 nos habían dado dinero, 32 millones para todos estos gastos que te estaba diciendo, se vino la pandemia, entonces nos quitaron los 300 millones que habían para el asunto este del bono proteger, que nos daban después, pues en el año pasado, a inicios del 22 en enero, tuvimos reuniones con personeros de Limas, con los arquitectos, se hizo el cartel de licitación para la construcción, porque ya estaba para hacernos los desembolsos, pero ya en eso, el cambio de gobierno, la nueva presidenta ejecutiva de Limas no cree en las construcciones con ONGs, porque todo se deja votado, bueno, tienen, tal vez tengan razón, pero no todos somos así, ¿verdad? Este, y este es un proyecto que estaba muy bien, o está muy bien elaborado. La presidenta de Redish destacó el apoyo por parte de la Municipalidad Generaleña a este proyecto. Con la Muni estamos bien, lo único que ellos no nos pueden dar muchas cosas que nosotros necesitamos, este, porque bueno, no, no, la ley no les permite darnos muchas cosas, aunque, aunque sí es necesario de que ellos, ellos sí nos van a apoyar, pero tenemos que tener la construcción ahí, nos van a apoyar con muchas cosas, pero hasta que no tengamos construido ahí, ahí estamos en coordinación con ellos para que ellos nos ayuden a conseguir muchos materiales que necesitamos. En este momento, Redish se ubica frente al cementerio municipal, y según su presidenta, el contrato vence en diciembre, aunque esperan renovarlo, mientras buscan cómo avanzar con el nuevo proyecto.